7 de la mañana con 41 en éxitos, 93.9. Muy buenos días, estamos conmemorando a Martin Luther King. Y en el sur de Los Ángeles será el parade que cada año se hace y que es uno de los parades más importantes. Va a iniciar a las 11 de la mañana, así que váyanse con suficiente tiempo o si no quieren tener mucho tráfico en su camino, eviten esa área. Si quieren llegar también tarde al trabajo, pues váyanse por ahí. Bueno, pues ahora sí, aquí tenemos a Beto Cuevas. Le preguntaron que qué onda, que cuándo se iba a volver a juntar la ley, cuándo se iban a volver a reunir. Y checa lo que le dijo el noticiero de Primero Noticias. Sí, sí, o sea, con la ley somos súper buenos amigos, así que ya estamos en conversaciones para volvernos a juntar en el 2040. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Hasta el 2040 es cuando se van a juntar ya los chavos de la ley. Qué chistosito, ¿no, el Betito? Saludos, Beto. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? No, pues oye, ¿cómo se atreve a decir ese? Ay, hasta el 2040, pues ya le hicieron algo, ¿qué? Vamos a preguntarle al Mauricio, que es muy buena onda. ¿Sabes qué onda? Yo en qué será, hace como unos cuatro años lo estuvieron en el canal de televisión LATV, le estaban haciendo una entrevista y, por ejemplo, Mauricio y Pedro, ¿se llama el guitarrista? El guitarrista, sí. Haz de cuenta que estaban como a tres metros separados de Beto Cuevas, como que no querían saber nada de él. Y eso no se vale, digo, total, si tú saliste mal con los de la banda, ¿para qué haces este tipo de declaraciones irónicas, sangrón este?